de la noche y en la niebla una revista radiofónica del Ministerio de Cultura y Patrimonio y por supuesto con una plataforma audiovisual esta es una programación que busca redimensionar el concepto de cultura en la provincia de Imbabura y por ello nosotros estamos siempre con invitados de lujo estos invitados que son artistas de renombre en nuestra provincia y queremos presentarles ante el mundo en esta ocasión tenemos como nuestro invitado estelar a Camilo Quiñones él es un guitarrista imbabureño nacido en Pimampiro y que estará formando parte de la playa de guitarristas que vendrán a este gran encuentro de guitarras desde el corazón de Imbabura que se va a desarrollar del veintiocho al veintinueve de junio en el teatro Lía de la del complejo cultural fábrica Imbabura bienvenido Camilo este es un programa que te dará la cordial bienvenida para que nos expliques un poco quién es el guitarrista que vamos a conocer donde nace donde surgen sus primeras inclinaciones hacia la guitarra tus maestros el aprendizaje mismo para llegar hasta donde estás bienvenido hola es un gusto para mí estar aquí dando a conocer mi trabajo un poco de la historia como como se forma el guitarrista no yo me formé en mi pueblo en Pimampiro me formó el pasillo me formó el albazo me formó el San Juan mi casa una casa de músicos mis tíos mi padre es el que me enseñó a tocar la guitarra los instrumentos de viento el charango los instrumentos andinos y el que me dio este amor por la música no el amor por 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 los instrumentos por 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 la forma de vivir en en mi pueblo la forma de hacer música y ahí nace desde que tengo mis 9 años nace el amor por la música inicié tocando los vientos andinos luego pasé al charango después de unos años y luego cuando cuando tenía 11 años me enamoré de la guitarra de la primera guitarra que me regaló mi padre entonces ahí me quedé comencé a aprender la guitarra con formación de mi padre y luego empíricamente a descubrir esto que es la guitarra no que siempre para mí es algo ha sido y seguir haciendo algo muy hermoso que que digo yo tiene el alma de mujer no el alma de mujer que es la guía de la vida la guía la la armonía de la vida y es lo que lo que es la guitarra para mí entonces comencé a a conocer a diferentes músicos a hacer diferente tipo de música entre ellos el pasillo el San Juan el albazo luego de unos años a mis 14 15 años viajé a europa igual a hacer música y es donde descubro la otra parte de la música la otra parte de la guitarra que es la guitarra jazz la guitarra blues la guitarra gitana el flamenco gitano y nuevamente me enamoro de la guitarra y entonces comienzo a estudiar estos géneros ya y hacerlos partes de mí y partes de la música de mi pueblo entonces fui a compartir con gente de de otros pueblos y y los traje acá y y luego igual comencé a viajar a asia eeuu y y igual formas diferentes de hacer música formas diferentes de tocar la guitarra tanto como la gente el pueblo gitano afinaba de una manera para hacer el jazz gitano aprendí acá la misma ciencia de los taitas de 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 zuleta para que que se afina de una manera el el galindo no el galindo y y y se toca de esa manera únicamente de esa manera el galindo y desde ese entonces se convirtió la música y la guitarra para mí en una ciencia que es concretamente el galindo el galindo es un ritmo que se le que se lo toca netamente en zuleta en zuleta en donde se afina la guitarra en sí en sí menor y y y y se la toca se toca melodías de de nuestros pueblos las coplas que se las conoce no entonces se toca en forma de galindo y se va acompañando se va haciendo la armonía para las coplas que va cantando la gente atrás y y ahora que estamos cerca del inti raimi los galindos comenzarán a sonar exacto a full exacto y esta experiencia que te ha brindado la vida de conocer diversas tendencias de de la propia guitarra cómo has logrado en este caso definir tu estilo tu estilo se marcaría en en el jazz en en la rumba gitana cómo podrías definir el estilo tuyo ahora tomando en consideración que también tienes un aprendizaje entre la localidad entre los ritmos de nuestra comunidad exacto exacto cómo lo cómo lo he caracterizado yo mi mi estilo soy un seguidor de paco de lucía no y paco de lucía decía que 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 las personas inteligentes aprenden pero que que los genios robamos decía él no entonces los genios tomamos algo pero la magia de tomar o robarse algo está en hacerlo hacerlo nuestro hacerlo de hacerlo de la técnica que vemos robarla de 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 ver a otros músicos ha enriquecido mucho y y y hacerlo nuestro entonces yo cuando estoy tocando un blues estoy tocando un flamenco siempre meto escalas de de san juan o escalas de de pasillo y suena diferente justamente tocaba con con red blues en en eeuu y tocábamos un poco de tocábamos luz y y ahí siempre metí escalas de san juan y sonaba diferente y ellos me preguntaban y eso les decía es un ritmo mío es un ritmo de mi pueblo y suena bonito porque porque bueno es algo muy bonito no mi cultura nuestra cultura nuestra forma de hacer música igual cuando estoy tocando blues igual me encanta meter escalas de bomba no eso precisamente quería preguntar estando tan cerca del valle del chota en pimampiro tuviste tal vez alguna algún vínculo con con la gente que hacía bomba por supuesto yo siempre tengo amigos en chalguayaco tengo amigos en en el juncal justamente en pimampiro hay gente que hace bomba entonces tocamos hemos compartido hemos hecho bombita y es algo muy 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 bonito aprender de esos pueblos es una forma diferente igual de hacer música es una forma única dicen que los artistas y en este caso los guitarristas cuando tienen así las emociones encontradas los los sentimientos comienzan a fluir quizás en el enamoramiento en el desapego empieza esa inspiración que no se agota y que permite que quienes disfruten verdaderamente sean aquellos que escuchan al guitarrista o al artista hacer de las suyas existe esa sensación en ti es vivido ese proceso de de si quieres ruptura emocional que te que te ha permitido componer algo exacto sí toda la experiencia de mi vida la 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 he plasmado en una guitarra no entonces yo cuando compongo pienso en lo que en lo que me ha pasado en las mujeres que he amado en las mujeres que me han hecho llorar que me han hecho sonreír pero siempre ha sido algo bueno siempre la vida me ha dejado enseñanzas buenas y y eso y esas enseñanzas súper buenas súper bonitas se han plasmado en mi guitarra o en las letras que escribo también cuando hablas de de la formación nos has dado una especie de de si quieres guión acerca de tus viajes de del proceso en el que has ido aprendiendo diferentes géneros con diferentes países y todo tuviste alguna oportunidad de de en el ecuador mantener algún nivel de aprendizaje con un maestro específico o tal vez estuviste en el conservatorio en alguna escuela de de guitarristas de que te que te ayudaron un poco más a afinar tu estilo quizás a conocer algunas aristas que no que no conocías acá en ecuador tuve la 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 oportunidad y uno de mis sueños que era de de hacer música con el maestro David West ya entonces él me invitó era uno de mis sueños desde muy pequeño yo quería hacer música con él cuando lo conocí cuando cuando escuché su música yo decía siempre no voy a hacer música con él voy a grabar un disco con él y se dio después de muchos años él nos invitó a hacer un disco que se llama Inbabura Guitars entonces con él hicimos guitarra experimental y aprendí aprendí bastante con el maestro porque tiene una forma única de hacer música una forma única de tocar la guitarra entonces entonces aprendí demasiado aprendí cosas que esos secretitos que no aprendes en la escuela que no que no aprendes en los libros sino secretitos que sólo sólo un músico los crea que solamente el Django Ray Hart de Inbabura el el Jimi Hendrix de como David West podía proporcionar proporcionarte ahora cuando tú estás ya profesionalmente ligado a la guitarra y se convierte más que en un instrumento de vocación artística también puede te ha servido también como para solventar tus gastos económicos tienes presentaciones has desarrollado propuestas escénicas sí por supuesto toda mi vida la la el sustento de sustento de de cada día ha sido mi guitarra todo lo que es mi vida es mi guitarra me ha dado absolutamente todo he trabajado con 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 varios grupos aquí en Ecuador con la mayoría hemos hecho música con con solistas en el exterior en Japón estuve concisa y trabajando estuvimos haciendo música ya que es un grupo ecuatoriano igual y y sí 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 me ha mantenido siempre siempre me ha mantenido comiendo mi guitarra. ¿Cuál es el primer tema que vamos a escuchar en esta noche y en la niebla? El primer tema es un 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 pasillito que que lo hice a mi tierra que se llama Pimampiro en las venas. Aquí está entonces nuestro invitado de hoy Camilo Quiñones y Pimampiro en las velas. En las venas. En las venas. Exacto. Perfecto. ¡Sú! 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 ¡Wow! I'm sohaltera! No, 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 no No, 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 no Venimos escuchando este tema Pimampir en las venas Que refleja un poco la nostalgia que uno siente a veces por el terruño Por más que viajes siempre tienes esa sensación de que estás jugando a veces en el barrio Exacto ¿Qué recuerdas precisamente de eso? Siempre que estoy fuera en otro país siempre recuerdo mis amigos, ¿no? Cómo jugabas a la novia que tenías A tus padres, a los consejos de tu madre que siempre están en la cabeza, que siempre te guían Son los recuerdos más bonitos, ¿no? Y eso se queda, eso se queda siempre ahí porque cuando regresas esas cosas ya cambiaron Ya son diferentes los amigos, ya son diferentes La ciudad es diferente, ¿no? Entonces esas fotografías se quedan en tu mente y se quedan para toda la vida Y eso te permite crear, te permite componer Los anhelos que tenías cuando estabas empezando Y nos acabas de contar que tenías como referente a David West Y después lograste realizar un trabajo con él Ahora, ¿cuáles son las ilusiones, los anhelos para seguir tu trayectoria? Para consolidar tu proceso de no solamente aprendizaje Sino también de músico que está dándonos muestras de un magistral talento Mis anhelos actualmente son el poder crear escuelas de música Poder crear escuelas de expresiones artísticas Porque anteriormente mi anhelo era la fama, ¿no? Como todo el mundo tenemos en la cabeza la fama, el dinero, ¿no? Llegar a lugares grandes Pero luego la música mismo te enseña que todo eso es añadidura Entonces ahora mi anhelo como músico Mi responsabilidad como músico es poder hacer que la música sea una prioridad Para el ser humano Sea una prioridad Lastimosamente en los países latinoamericanos no se ha convertido en una prioridad Entonces ese es mi sueño Que crear escuelas donde la gente pueda estudiar bien la música Pueda estudiar bien las expresiones artísticas Ser partícipe de sus proyectos actualmente Lo estoy haciendo de a poco, ¿no? Y bueno, la fama, los discos, los conciertos, como dije Valga la redundancia Es añadidura, ¿no? Es añadidura Pero mi sueño más grande ahora es poder llevar Llevar la música como ciencia Y que sea una prioridad para la humanidad ¿Estás tú de docente? ¿Estás enseñando en algún lado? Sí, tengo una academia de música en Ibarra Entonces ahí estamos dando clases de música ¿Cómo se llama? La Parada del Músico ¿Dónde es? Es en el Redondel Cabezas Borja En la Chica Narváez y Oviedo Perfecto, en la Chica Narváez y Oviedo Y Oviedo Y Oviedo En la Cabezas Borja, dices La Parada se llama... La Parada del Músico La Parada del Músico Es una sala de ensayo y academia de música Qué bueno ¿Y qué pasa con el charango? El charango, sí, igual sigo Sigo, sigo Sigo tocando Es un instrumento muy, muy, muy bonito ¿No? Muy melodioso Entonces sigo aprendiendo Sigo tocando Sigo investigando Igual sigo... Toco instrumentos de viento Que me encanta Que es otro de... Algo de mi fuerte, ¿no? Que me gusta bastante Aprendí a tocar... ¿Cuál es, por ejemplo? La quena Las champoñas El rondador La flauta de pan Las payas Aprendí a tocar Duduk de Armenia Las flautas chinas El oboe chino Flautas japonesas Y es algo muy bonito, ¿no? La vibración que tienen La vibración curativa Que tienen estos instrumentos Es algo espectacular Es decir Que tú piensas O crees que Esas vibraciones encantadas Que produce la música Pueden sanar Es comprobado científicamente Que la música sana Que la música cambia Que la música Es algo Es algo estructural Para la vida Por eso los nazis Hicieron lo que hicieron Con la música Cambiaron su vibración Natural Que era los 432 hercios Lo cambiaron A los 440 hercios Para que tenga Menos armónicos Y sea más pobre La música Entonces La música medicinal La música clásica El mismo Paco de Lucía El mismo Bob Marley Y muchos músicos Pink Floyd Hace música 432 hercios Porque es rica En armónicas Y eso permite Que las células Del cuerpo Comiencen a sanar Y que la gente Comience a ser más Que sea más creativa Y has tenido Una experiencia individual De curación Tal vez Que se yo A un niño O tuviste algún Vínculo familiar Que te Que te asombró Precisamente Que el hecho De que hayas tocado Por ejemplo Pongo un ejemplo Estuviste con una persona enferma Y esa persona enferma Como que se animó Y tuvo una sensación agradable Al escucharte Gracias a Dios Gracias a la vida Al universo He estado En ceremonias Ancestrales En ceremonias De como Como lo hacían Nuestros pueblos Antes Y dentro de esas ceremonias Se hace música Y cuando Cuando he hecho música Dentro de esas ceremonias La gente comienza A vibrar Comienza Comienza A llorar Comienza A sanar Comienza A sentirse bien Pero es gracias A la música Totalmente de acuerdo Considero también Que es probablemente Una de las Plataformas Para la sensibilización Social Y lo que significa La música En particular Es definitivamente Incontrastable Con todo aquello Que los artistas Quisiéramos hacer Antes de Escuchar El próximo tema Te has sentido Solo en el mundo Con tu guitarra Tratando de luchar Frente a las adversidades En un tiempo Si Me sentía Muy 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 solo Muy vacío Pero Pero después Me di cuenta Que no Que Los maestros O los hombres sabios Siempre dicen Uno comparte Y el que quiere Lo toma Y el que no le gusta No lo toma Y es así de simple Es una cosa Es una cosa Muy simple De entender Que Que si viviéramos Más simples La vida sería Muy fácil Y Que somos Millonarios Porque tenemos Gente que Que nos quiere Mucho Que nos aprecia Que escucha Nuestra música Y aunque sea uno Es mucho Es mucho Genial Que es lo que vamos A escuchar a continuación Es una de las canciones Que se llama Niña de mis ojos Que es un flamenco Que se lo hice a mi hija Escuchemos entonces Que se llama 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 ¿A quién le dedicas exactamente? Esto permite también sentir Que el propio músico Se ve involucrado Con toda la fuerza De su propia capacidad Para exteriorizar Y expresar ante el mundo Lo que sientes Y realmente contaminas De una alegría Bastante Especial Estamos dialogando Estamos dialogando con Camilo Camilo Nos contabas Que habías Aprendido Un instrumento De Armenia ¿Cuál es ese instrumento? ¿Cuál es ese instrumento? Es el duduk ¿Qué es el duduk? Es un instrumento? Es un instrumento de viento Es un instrumento de viento Es un instrumento de viento Que tiene Los procesos de composición Por ejemplo En la canción Que habías dedicado A tu hija Que tiene una regla general Que está basada en el amor Y donde puedes comenzar A extraer los sonidos Que tú prefieres Y que no se parezcan A otros y tales ¿Existe la posibilidad De haber hecho tú Una composición en ensamble Con varios músicos Y hicieron una propuesta conjunta? Sí Justamente con Inbabura Guitars Con David Webb Hicimos algunos temas Dedicados a diferentes A diferentes partes del país Hicimos Jumbo Hicimos Albaso Hicimos San Juan La Orgía Cósmica La Orgía Cósmica Que fue creada por David Entonces Hicimos de eso Justamente Una experiencia muy bonita Cuando estábamos En el estudio de grabación Nos sentamos Los cuatro guitarristas Y David dice Toquen, toquemos Y lo que salga Entonces Comenzamos a tocar Improvisar algo Y esa improvisación Se hizo un tema Y tal como la tocamos Tal como la improvisamos Está en el disco A veces Esas Iniciativas Que toman Los maestros En la música Pueden convertirse Sin lugar a dudas En grandes éxitos Y en creaciones Originales Que en gran medida A veces superan Con temas Que son planificados Y super dosificados En composición Ahora Me gustaría saber Con cuáles De las guitarras Te sientes más cómodo Quizás Con una guitarra de palo Con una guitarra eléctrica O una electroacústica ¿Cuál es De las guitarras Con la que mayor Te identificas Y crees poder sacar Mayores sonidos? Depende El estilo Que uno Este haciendo A mi me encanta Por ejemplo Para la música clásica La guitarra acústica Una guitarra acústica Actualmente Estoy utilizando Una Godin Trabajo Con esta marca Que es Godin Que es una tecnología Muy Muy chévere Cómo la han fabricado Los materiales Cómo está hecha Igual Me encanta Cómo hacen Las guitarras Ecuatorianas En este caso Las guitarras Chiliquinga Del maestro Chiliquinga Sí Son guitarras Excelentes Son unas guitarras Muy importantes Le regalaron A Paco de Lucía Exacto 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 Y bueno Por ejemplo Para hacer heavy metal Heavy neoclásico Me encanta Manejar Guitarras Fender Guitarras Checkter Igual Cómo están hechas Para hacer blues Para hacer jazz Las guitarras Las guitarras blues Que me encanta manejar Guitarras Gibson Y ya depende De los estilos Cómo 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 uno Se vaya acomodando Camilo Invítale A la gente Cuéntales Dónde vas a estar Tú estarás aquí En el encuentro De guitarristas En el corazón De Imbabura ¿Cuál es tu expectativa De este evento? Bueno Invitando a la gente Que venga a ser Partícipe De este festival Que solo va a ser aquí En el corazón En el corazón De Imbabura Que vengan A descubrir Lo que es la guitarra A descubrir La esencia misma De la guitarra Vamos a estar Alrededor de 15 Guitarristas Dando un poco De talleres Sobre Sobre Los diferentes estilos Que vienen A exponer Los guitarristas Y luego tendremos Los conciertos Y les invitamos Que vengan Que es algo Muy bonito Y único Por primera vez Que se está haciendo Esto aquí Es algo Una forma De revivir La guitarra Una forma De revivir A los pueblos Porque acá Imbabura Tenemos esa riqueza Cultural Y hay muchos músicos Muchos guitarristas Que están escondidos Y que esto se debe hacer Por mí cada mes Y hacer conocer Hacer ver A la gente Que está ahí Que verdaderamente Que verdaderamente Mantiene la vida Haciendo arte Haciendo Haciendo poesía Haciendo guitarra Haciendo danza Y muy agradecido Por haberme tomado En cuenta Y les esperamos El 28 y el 29 de junio Que son jueves y viernes Jueves y viernes Y la convocatoria Está abierta Consideramos Que es una oportunidad Única para disfrutar De los mejores talentos Guitarreros De Imbabura Te agradezco muchísimo Por haber participado En este programa Estaremos contigo En el Teatro Lía Cuando se desarrolle Este encuentro De guitarras En el corazón De Imbabura ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!